Hey, tú que vives aquí en Gante o vienes de visita a nuestra ciudad de Gante, aquí en Gente. Hoy vamos a recorrer lo que es las fiestas de Gante. Es un festival que celebran cada año y bueno, si quieres más explicación específica, aquí arriba les dejo mi video anterior que hice hace dos años para que sepan más o menos de qué se trata. Pues hoy en día vamos a recorrer las fiestas de Gante y vamos a ver cómo es, cuánto se puede gastar en algunas cosas y las cosas que, las actividades que hay dentro de ellas. Así que mi gente, quédense hasta el final del video porque se va a dar sumamente interesante. Nos vemos seguida. Les recuerdo que esta ciudad pertenece al país de Bélgica, un país que pertenece al continente europeo. Así que ya lo sabes. Pues llegando, entrando a la ciudad de Gante, te puedes encontrar con muchos restaurantes, tanto italianos como grecos, en dirección hacia el centro donde se encuentran lo que es las fiestas de Gante. Y para allá vamos. Estas son una de las tantas cosas que puedo utilizar para hacer orina en la calle. Porque como dije, bueno, como había dicho en el video anterior que hice hace dos años, si orinas en la calle, te cobran una multa de 120 euros. En aquel entonces, este año me imagino que debe ser un poco más caro. Estas son una de las cosas que hacen mucho en estos festivales, muchas tarimas en toda parte de la ciudad, en todas partes. Y puedes ver una aquí, una de las primeras, donde la gente escucha y disfruta de ello. Y al mismo tiempo puedes tomar algo, en el bar o lo que sea, o comer algo. Aquí, miren. Nos acercamos más a lo que es el centro de la ciudad. Y nos aproximamos a una de las primeras tarimas importantes de este festival. Y gente, por lo visto, bueno, como hacen cada año en este festival, en esta tarima importante, como lo había dicho, presentan lo que van a hacer los jugadores del equipo de esta ciudad, que se llama el equipo KA Agente. Y ahora están presentando a todos los nuevos jugadores en esta tarima. Se los voy a demostrar, miren. Como ya saben, la multitud y el ruido es extremo. Vamos a ver por este lado, a ver si se puede ver algo. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Para aquí, a ver qué podemos encontrar en esta zona. Hay silencio, parece que el DJ no está activo, porque no está ahora aquí. Creo que está bien. Lindo aquí abajo, ¿no? Muy lindo. Seguimos, seguimos. Baños para las damas, también está aquí presente. En caso de, lo que también podemos ver aquí son shows, arte. En este caso es magia. Miren. Y así sucesivamente. Oye, que si te quieres informar de todo lo que ocurre aquí, puedes venir a esto, aquí, a este lugar. Es el punto de información. Ahí te informan todas las actividades y presentaciones que hay aquí en este festival, ¿no? Chévere. Para los que les gusta ahorrarse dinero y no comprar cosas o bebidas caras, pueden entrar aquí a este supermercado que está de 24-7 abierto. Este aquí. Así que lo pueden ver, ¿eh? El OK. A aquel que no le gusta gastar mucho, ¿eh? Tienes información. Ya lo saben. Aquí nos acercamos a lo que es una kermés, una feria, ¿no? Donde puedes, donde hay juegos de atracción, donde puedes montar y venir con tu familia. Bueno, para toda edad, ¿no? Así que se lo vamos a demostrar para que vean más o menos como, como esto. Todavía está temprano, ¿eh? Ahora son las 7, casi hoy, bueno, 8 de la noche, creo yo. Oscuro ese tarde. Hoy viene oscureciendo como las 10, 11 de la noche. Así que se puede disfrutar a lo máximo de la claridad. Aquí en, bueno, en Bélgica en general, ya saben. Tomando en cuenta que este festival es tanto para venir a pasear a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Hasta el amanecer mayormente. Y puedes disfrutar tanto solo como en familia. Bueno, llegamos a otro ambiente. Una información también importante es que los precios de las hamburguesas, si te da hambre o lo que sea, están entre los 6 euros, 6.50, 7 euros. O sea, para que tengas una idea, ¿no? Solamente la hamburguesa, 6 y medio, 6, 7 euros. O los hot dogs o algo por el estilo. Y las bebidas, una cerveza te cuesta 3 euros, una Coca-Cola 3 euros, y una Fanta, digamos, 3 euros por igual. Para que tengas una idea si vas a comer, si te da hambre, ¿no? Pero alrededor también hay muchos restaurantes. Y ahí también está lo que Burger King, McDonald's y esas cosas. Pero también hay muchas casitas de comida. Bueno, puedes comprar tu comida y, nada, probarlo. Así es. Y aquí, aquí llegamos a una de las tarimas más famosas donde asisten muchas personas de toda la cultura. Bueno, todas las tarimas van de toda la cultura. Pero en esta tarima, que se llama Pole Pole, inspiración latina, de verdad que se arma una actividad bien chévere, inigualable. Vamos a demostrarla aquí. Aparentemente las, bueno, las tarimas no las veo. Parece que las quitaron. Pero vamos a acercarnos a lo que es el Festival Pole Pole. A ver qué concepto tienen este año, ¿no? Porque todos los años siempre hay tarimas. Pero hoy veo solamente un DJ. Así que vamos a bajar, venga. Síganme, vengan. Síganme, 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 vengan. Vengan, vengan, vengan. Por aquí hay una manera fácil de bajar. Traje mi abriguito por si se pone fresquecito, ¿no? Muy lindo esto por aquí, muy lindo. Lo bueno de este festival es que es gratis. Totalmente gratis. La bebida tenés que pagarla y la comida también. Mi gente, pues como había y me lo imaginaba, antes hacían conciertos. Había una tarima donde hacían conciertos. Orquestas que venían de Latinoamérica, de Europa, como internacional también y local también, por igual. Por este año parece que no lo hicieron. No lo agregaron. Solamente hay DJs, música. Y eso es de lo que puedes disfrutar, ¿no? Tomarte una cervecita, un mojito y disfrutar de la música que están poniendo los DJs. Que son los artistas de este año, que también son artistas, ¿no? Pero no hay conciertos. Así que, para que lo sepa, este año es así. Pero bueno, ya saben cómo está la cosa, ¿no? Bueno, seguimos. Algo de lo que puedes disfrutar de esta maravillosa vista, ¿no? De este castillo que está ahí, mientras estás caminando por aquí, ¿no? Bien chévere. Bueno, mi gente, mirando el festival, hoy que es lunes, no hay mucha gente. Muchos trabajan todavía. Estamos en las vacaciones escolares, pero muchos que no están libres para venir a festejar. Así que, seguimos mirando a ver qué más se puede hacer, ¿no? Para que te tengan una idea más o menos de cómo es. Seguimos. Vamos a entrar a una zona donde es sumamente cultural también. Vienen muchas familias a este parque, a sentarse, a tomar algo, a socializarse de manera cultural, como acabo de decir. Y así. Bueno, seguimos mirando. En esta parte de aquí, están todo el día bailando salsa, bachata, música latina. Como pueden ver, ese señor ahí adelante, ¿no? Se está activando desde temprano ya ese que está ahí. Y los demás están bailando ya bachata. Esta es una de las actividades que también se pueden disfrutar, ¿no? Ya ustedes saben. Seguimos rondando en las calles. Hemos caminado más, digamos yo puedo decir, más de 5 kilómetros. Pero no grabé todos los 5 kilómetros porque, bueno, como pueden ver, seguimos mirando y demostrándoles un poquito lo que es la ciudad gigante. Vuelvo y repito, hoy es lunes. Para que tengan una idea. Mi gente, mi gente, mi gente. Hemos llegado al final de lo que es un poco del recorrido, de lo que es el festival de la ciudad gigante aquí en Bélgica. Me pareció a mí este año un poquito menos a como era en los años anteriores. Yo sé que hoy es lunes, no hay mucha multitud. Pero me pareció muy diferente. Incluso el donde le hablé, que es el Pole Pole, ese lugar solía ser sumamente, ¿cómo digo? Vivo en arte musical, donde venían artistas de otros países, tanto nacionales como internacionales. Por este año no hay nada. Solamente se le está dando crédito a los DJs. Claro, siempre posible, siempre bien. No lo encuentro mal. No lo encuentro mal. No lo encuentro mal de que sea así. Pero creo que los artistas musicales no se pueden olvidar de ellos, ¿no? Pero bueno, seguimos positivos y que siga el arte, ¿no? Sea como sea. Así que mi gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like y nos vemos en el próximo video. Chaito. 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 Gracias por ver el video.